Iri, mira la siguiente imagen y dinos por favor el nombre de esta herramienta. Ese es un alicate. Escucha este audio y dinos el nombre del cantante. El gran tonguito. Correcto. Ok, a ver, Iri. No, ya no marco. Quiero que escuches con atención la canción y nos digas el nombre de la cantante. Leslie Shaw. Correcto. Rosángela Espinoza, observa esta imagen y dinos el nombre de lo que es en pantalla, completito. Una freidora de aire. Correcto. A ver, Karen, mira la imagen que aparece en pantalla y quiero que me digas el nombre. Completo. Completito. Una olla a presión. Corredo. De aquella época. Vamos. A mí también de cocina pues. A ver. Rafael Cartoso. La película Frozen, una aventura congelada, se estrenó en el año 2015. Dime si es verdadero o es falso. Frozen. Sí. Tres. Dos. Falso. Correcto, porque se estrenó en el año 2015. A ver, Chino. Dime, chatita bella. En la época incaica, los llanaconas eran servidores perpetuos del inca. ¿Esto es verdadero o es falso? Los llanaconas. Tres. Eso es. Verdadero. Correcto. ¡Así! ¡No! Salí a tu lado. Observa con atención y dino, ¿qué cosa estás viendo? Ese es un rosario. ¡Correcto! Iri, mira la siguiente imagen. Iri, por favor, el nombre de esta herramienta. Ese es un alicate. ¡Espectacular! Es que eran tus piernitas. ¡Los piernitas de Iri Mare! ¡Rosángeles Pilosa! ¡Ay, qué mala! Completa el refrán. Del árbol caído. No se hace más leña. No, todos hacen leña. A ver. Karen, quiero que completes esta analogía. Agosto es a August, así como enero es a... January. ¡Correcto! ¡Correcto! Rafael Tucatoso. Escucha atentamente esta canción y reconoce a la cantante. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Uno, dos, dos, uno. Julieta Venegas. ¡Maravillosa! A ver, Gino. Dime, chatita. Escucha esta canción y reconoce a la cantante. Esa hembra es mala. Esa hembra se daño. Esa hembra nos quiere. Esa hembra... Si luego de huir de sus enemigos, el pequeño Max cae al mar en el auto o logra salir a tiempo y se salva. Entonces, cae al mar en el auto o logra salir a tiempo y se salva. Logra salir a tiempo y se salva. A ver, claro, porque todo dibujo tiene que terminar por hacer el polis. ¡Ya tengo! ¡No! ¡Cayó al lado con el canal de Ferenice, no hay! ¡No está para los guerreros! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos, gato, gato, gato! ¡Vamos, chico, chico! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tormazos que se sientan con la amistra! ¡Tormazos! 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 ¡Vamos, No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No toca a tus papititos! ¡Toma, papitito! ¡Oh! Continúa, uno a uno. ¡Vamos, uno a uno! ¡Hay que lanzar los dados! ¡Sermina el juego! ¡Vamos, chico! ¡Lance, lance en el dado! ¡Vamos! ¡Lance, lance, por favor! Vamos, 200. ¡Vamos por 200! ¡Cuato! ¡Cien votos para los guerreros! ¡No! Paciente, dame 200, dame 200. 150 puntos. Aquí está el marcador. 3.850 a 3.050. Vamos con ustedes. Vamos con... ¡Piensan rápido! ¡Patricio y Pancho! Muy bien, Patricio y Pancho, a sus posiciones. Ok, estamos en vivo, en vivo y en directo y queremos comunicarle a todos que, bueno, terminando el programa tenemos una reunión, dada las circunstancias que estamos pasando, como ustedes saben, Paloma se ha retirado del programa, ha dado una lesión, Facundo acaba de tener un... También una lesión, no se sabe, se ha ido de la clínica para saber qué es lo que está pasando, lo que sí sabemos es que a Paloma la operan el día de hoy, a Paloma la están operando el día de hoy, así que esperemos salga todo bien, un besote para ti, Paloma. Y, por favor... Comenzamos entonces rápidamente con... A ver, ya acabó, ya, tiempo, ya, tiempo, ya comienza, rápido. Patricia, ronda 1, nivel 1. A ver. ¿Cuántos son los colores secundarios? A3, P6, C12. A, tres. Verde, anaranjado y el otro morado creo que es. Y, correcto. Nivel dos. ¿Cómo se llaman a los nacidos en Ancash? A, ancayense. B, ancashino. C, ancasheño. B, ancashino. Dijo la B. Correcto. Sí, nivel tres. ¿Qué fruto se obtiene del nogal? A, castaña. B, nuez. C, avellana. Tres. Dos. Uno. Creo que la nuez, la B. Dijo la B. Sí. Correcto. Nivel cuatro. Patricio, ¿cuál es el elemento más abundante en el sol? A, oxígeno. B, hidrógeno. C, helio. B, hidrógeno. Dijo la B. Correcto. Sí, nivel cinco. La más pregunta más fácil es. Última nivel. Ese es más complicado. No, que esta sea igual. Ok, según la Biblia, piensa, acuérdate, ¿cuál era el nombre del tercer hijo de Adán y Eva? A, Abel. B, Enoch. C, Z. Tres. Dos. C, Z. Y con la C. C, Z. ¡Corre! ¡Vamos! Salí frente a Mario. A ver. Hay castigo para Patricio. Tres, dos, uno. Castigo. ¡Vamos! Mario, Iribar. Vamos Mario a ganar. Nivel uno. ¿Qué pasó? ¿A qué se adicta una persona que sufre de ludopatía? A, al ejercicio. B, a comerse. A las apuestas. A las apuestas. A C, dijo. ¡Correcto! Nivel dos. ¿Cuál es el resultado de dos elevado a la ocho? Tres. Tres. Dos. Tienen que ser doscientos cincuenta y seis. ¿Doscientos cincuenta y seis la A? ¡Correcto! Sí, nivel tres. ¿Cuánto? Tres. 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 ¡Gracias!